¡El juego! ¡El juego, dijo! ¿De ahí pasa el Antonio? No, ya no. No te voy a estar. Hay que entrenar, Punch. Quedamos cansados del viaje a mi lejos para que me comparen. Doble turno, papá. ¿Le vas de alojamiento? No, Juan Pinto Blanco. Nuestra casa, nuestro hogar. No, no, Bills, Bills. Por favor. Escusa. Venga. ¿Cómo se llama? Pelusa. Pelusa, sabía que se llamaba Pelusa, Juan. Por favor, se llamaban igual. Te lo juro que estabas pensando en esa pelusa. Eso lo sí. Gracias. 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 Ay, ¿qué viste, vos? ¿Agüita? Ay, estáis sano. ¿Hidratado? Tres días ya estoy pronto, ya. Tres días estoy listo, ya. ¿Ensaladita, tres días? ¿Ya? Durante el encuentro de camaradería, estos dos astros del fútbol europeo nos hablaron acerca de sus expectativas para el Mundial. La verdad que estoy muy entusiasmado, yo lo dije, te lo comenté, que para mí a lo mejor va a ser el último Mundial que pueda jugar y la verdad que estoy mentalizado en eso, tratar de estar bien físicamente, de entrenar de buena forma y mentalizarse en que hay que hacer un buen Mundial y poder darle alegría a la gente que se lo merece. Como dice Chupete, se formó una familia y eso es importante en el grupo y en el equipo, que se forme la familia y nada, y demostrar lo que sabemos todos. ¿Cómo estuvo Chupete en la selección? Una pieza muy importante de la selección. Un goleador, salió el goleador de la eliminatoria, ustedes lo vieron, le ganó a figuras como Fabiano, Messi, no sé, un jugador importante de la selección y en cualquier otro equipo que esté. Yo siempre lo he dicho, para mí, un gran amigo, lo tengo que aguantar siempre, siempre se lo he dicho a él, para mí el mejor jugador que tenemos en este momento en el fútbol chileno, y se lo comenté a ti, se lo comentaba a él, para mí es lejos, el mejor jugador que hemos tenido en mucho tiempo. La calidad que tiene él se hace notar y para nosotros va a ser fundamental que esté concentrado, mentalizado en hacer un buen Mundial para apoyar a toda la selección. En la ocasión, aprovecharon de disfrutar con algunos momentos inéditos de nacidos para ganar. ¿Qué vamos a ver ahora? Unos chascarrillos. Hola, soy Gary Medel y ven acá a ustedes y conocen nuestras vidas. Así que, nada, saluda a todos los chilenos de cariño. Más cortito, dale. Hola, soy Gary Medel y ven en Canal 13. Eso es todo lo que tengo acá en Alemania. Pero bueno, no, eh... Ya, ya salió bien la primera parte, va a dar una segunda. No, 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 no. Sí, no... Dale, y lo espero en abril. Lo espero en abril ustedes. Dale. Hola, soy Gary Medel y ven en VDR. Ah, bueno, está como el comercial. Dije para allá. Para allá. ¿Qué? ¿Qué? Qué chiste, mami. No, no, no. Me ha confiado, mami. Más o menos no va a estroper, ¿eh? Sí. ¿A esa? Sí La concha de tu madre Ya no puedo botar acá, mejor si no vamos a ver Y ya la va toda la vida Y Julio, me dio más miedo a jugar No voy a grabar ni una guapa Voy a peinar un poco Voy a sacar un poco de pie ¿Cómo va, cómo va? No me lo pongo en ese momento, me cago Bien, este ahí Este ahí, va a estar un poquito ahí Este para... Ah, esa no me estoy en nada Te voy a mostrar un poco lo que es boca Ya, ahora en inglés Andar a la tierra Piano, piano, tranquilo Tranquilo, papá Hola, soy Gary, mi nombre es TR Lo mismo que Fabián y su faceta televisiva Humberto y Alexis no quisieron quedarse atrás Y también se sumaron al staff del programa Ahora vamos a conocer el bloque de la marea roja Ahora vamos a conocer el bloque de la marea roja Para nuestros seleccionados Contar con el apoyo del público Es algo casi tan importante como el hecho de llegar bien preparados Los gritos, los himnos, los vítores Les transmiten una energía que los vigoriza Y los hace rendir mucho más allá de sus capacidades Te quiero ver, te quiero ver Por ello, cada persona vestida de rojo Que asista a los partidos que deberán enfrentar en Sudáfrica Será un gran aporte para el éxito Hoy día vamos a conocer la marea roja Un elemento primordial para nuestros chiquillos Ustedes saben que Chile es el único país que tiene esta barra que es oficial Tenemos que creernos la muerte Hoy día hacen un bingo, miren El objetivo de este bingo es juntar plata para este viaje Para este viaje a Sudáfrica Vamos a conocer a sus protagonistas Vamos a ver cómo se están organizando ¿Para qué quieren la plata? ¡Se cayó! Ahí está, va, ganado Estamos a un par de horas del gran evento Del bingo Y los imponderables siempre están ¡Ey, ¿cómo está, pico? Está bien, está bien ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo estás? Nada más primero ¿Cómo está? El Chapolin, señorita Ahí estamos Caballero, la calle Adelante, nosotros hicimos este bingo para invitarla a usted Ay, si nosotros no lo teníamos. ¿A nadie más? No, no lo teníamos. No, porque yo no te voy a recaudar tanto fondo. No conviene. ¿En qué andabas, Chapulín? Mira, trabajo. A última hora como buen chileno. Estamos con la mesa, la silla, cargando un camión. Tengo la silla ahí. Hay que limpiarla. La bandera gigante la trae el feña. La trae el feña. Llama al feña que le traiga la bandera gigante y el lienzo a marea roja. Te acompaño. Yo te sigo para lo que tengas que hacer y conversamos. Sí, no hay problema. Sí, como me preguntáis, sí, no hay problema. Tenemos un espacio en el avión. Este es un personaje, es la marea roja. Esta es la marea roja, pero este es el personaje. Pero lo malo que le queda es este último mundial para... ¿Qué? No, 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 no. Vaya y salga, y salga, y salga, y viaje, viaje, viaje. Te quieren mucho, ¿ah? Sí, pero con tanta pregunta compromete de orar, ¿no? ¿Te va a traer regalos o no? Lo mínimo. ¿Debe de traer regalos? Los mejores regalos cuando yo conozco el fuego a ella. Me parece. Porque así me va a venir. Vamos a necesitar ayuda a limpiar la silla. Oye, ¿y este fanatismo cómo nace? ¿De dónde viene? Esto viene de la familia, viene de la sangre, viene del barrio. Yo soy de la Juan Antonio Río, ahí se respira pasión. ¡Fenia! ¡La bandera! ¡La bandera gigante! Yo viajo alrededor de Chile, de todos Chile, de los 12 años. No, a la selección chilena yo me fui solo. Yo al principio viajaba. No, pero empezaste en el Colo-Colo. Sí. Con tu familia, con mi viejo. Con tu papá. Y yo en el año 96, recién, recién empecé a ver el tema de selección chilena. Ya. Cuando estábamos en la eliminatoria de la Francia 98. Y le pegué al bueno al tiro, porque ahí clasificamos el mundial, empezó la pasión por Chile. Y todo, y yo recorrí Sudamérica. Adeo. Adeo. Adeo toda esa eliminatoria. Pucha, si tenía que ir a Guormi a dos semanas antes. Dos semanas.